Porque entonces empiezan los escribidores de la derecha No, que pongan... La única forma que haya buenas relaciones es que liberen al monstruo de Ramo Verde Yo digo, la única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberarlo es para montarlo en un avión que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Oscar López Rivera pelo a pelo pues, hombre a hombre, es la única forma Me entreguen a Oscar López Rivera Es la única forma La única forma que pasaría por la mente la utilización de las facultades presidenciales para soltar al monstruo de Ramo Verde De resto, son un asunto de la nación venezolana, de la justicia venezolana, de la vida venezolana Entonces empiezan los escribidores, que él le dijo, que no le dijo Uno más chismoso que el otro, por ahí un chismoso, a él le gusta que yo lo nombre, Ravel Trigante, chismoso Se está consumiendo en vida por tanto odio Entonces sale, lo llaman de la embajada gringa y le dicen, ponga esto Y él lo escribe como que él hubiera estado allí ¿Han?